qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para iniciar un levantamiento en modo móvil en este caso estático en trimble access bien para esto como en el vídeo anterior debemos tener un trabajo previamente creado su nombre aparecerá en la parte superior que se llama estático demo, vamos a instrumentos funciones nss y luego nos vamos a bluetooth en la parte de bluetooth nos vamos a la parte para seleccionar y configurar el equipo que vamos a utilizar como móvil en este caso yo utilizaré un r8s para este vídeo que la base no importa puede ser cualquiera vamos al aceptar y vamos a conectarnos al móvil aparecerá el nombre y el número de serie del equipo correspondiente luego de esto podemos darle acá en el botón donde dice iniciar levantamiento desde la parte de funciones nss o podemos ir a la parte de medir en la parte de medir vamos a medir estático y nos vamos donde dice medir puntos aquí va a ser una especie de inicialización pero antes me indica que la antena anterior era un r2 así que le damos sí para que configure la r8s que eso fue lo que detectó aquí ya puedo comenzar a grabar el punto básicamente voy a colocar primero el nombre del punto el código es opcional el método de medición va a ser punto fast static la altura de la antena si la tengo un bastón un trípode debo obtener la relación del método de medición o medido a porque son dos metros porque un bastón de dos metros fijos de fibra de carbono y vamos a usar base de soporte la antena que puede usar centro de tope protector o algunas otras opciones que tengo acá dependiendo del caso en este caso vamos a la base de soporte la antena lo que está en un bastón con tripié bien acá están las configuraciones de tiempo en función a la cantidad de satélite que está observando el equipo si nos vamos a la parte de opciones yo puedo configurar esos tiempos en función a la cantidad satélite que estoy viendo puedo ampliarlos mi recomendación es mantenerlos así o ampliarlos dependiendo del caso pero por lo demás lo pueden ver exactamente así si le iba a calmar tener punto auto en ese punto auto yo puedo configurar la parte de la parte de el grabado automático una vez que se cumplan las condiciones criterios que se han establecido en la parte de opciones ya regresando a la pantalla anterior estamos colocando los parámetros del punto le damos medir y el sistema comenzará a contar como vemos aquí en manera descendente si nos vamos a la parte de opciones él cumple los criterios de 8 minutos que es de sello más satélites y acá vemos que tenemos 13 satélites por eso que cumple ese criterio acabamos vemos el tiempo que va transcurrido en función a cada condición o número de satélites que está observando el equipo en ese momento aquí solamente toca esperar a que se cumple el criterio de tiempo y nos dé la opción aquí donde dice almacenar si lo de ahí va a decir que el tiempo transcurrido no es suficiente y yo puedo entonces darle sí volver a medir o no si le digo que no regresa y continúa midiendo una estación hasta el momento que ya con eso es cumplido y supongamos que gracias a la magia la edición podemos darle almacenar entonces aquí ya se cumplió el tiempo le digo almacenar si me voy a opciones se cumplen los criterios de opción pero si me voy acá el tiempo se mantiene corriendo siempre y cuando no le haya dado el botón de almacenar si en la parte de opciones le hubiese dado almacenar punto automático el sistema automáticamente lo grabaría pero en este caso como está manual que queda abierto más allá de los 8 minutos y va a continuar grabando hasta cuando yo le diga almacenar o sea que continuará grabando datos en los intervalos que se estipularon que está acá estamos viendo los avisos para atributos en caso de que tengamos atributos con la librería de códigos que ya tengo vídeos con respecto a eso bien ya con eso listo entonces básicamente acá le vamos a dar la parte de almacenar para grave y ya nos pregunta el siguiente punto volvemos a colocar el nombre del punto confirmamos la altura de la antena y le damos medir el proceso de cíclico aquí no hay mucho que hacer con respecto a esa parte vamos a sumir que ya terminamos que solamente era un punto le damos escape y podemos darle para finalizar el levantamiento de forma correcta medir y realizar levantamientos gnss o también nos podemos ir acá a donde ese instrumento funciones gnss y en funciones gnss le puedo dar acá donde se finaliza el levantamiento y todos los otros botones están bloqueados porque ya hemos iniciado en estático vamos a finalizar el levantamiento y el equipo me va a preguntar si quiero apagarlo o no y ahí yo decido que quiero hacer bien espero que el vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos